Y con el queridísimo Oscar Fini nos acercamos hacia las instalaciones del Grupo Santiago. Allí se encontró con Magalí Santiago y tuvieron una charla muy particular. Abogacía y moda. Bienvenidos al segundo bloque de Social TV. Como siempre un placer recibirlos desde aquí, desde Perfumería Ana de San Luis 1275. Les recuerdo que hay cuatro direcciones. Cuatro direcciones con las mejores propuestas en primerísimas marcas. Y precios increíbles, descuentos especiales, billetera Santa Fe. Las tarjetas de crédito, todas. Y la posibilidad de comprar por medio de la línea de WhatsApp. Y en rapidísimos momentos llegan los pedidos a su casa. Con mucha, pero con mucho amor. Perfumería sana siempre es lo mejor. Vamos a la nota y cuando vuelvan les cuento todo lo que tengo puesto. Y acá estoy con Magalí Santiago, esta profesional, esta amiga. Este estudio de familia de abogados y de escribanos. Bienvenida Oscar a nuestro estudio jurídico-notarial. Es un placer tenerte y que nos haga esta entrevista. Muy agradecida. Qué placer verte tan bien luqueada. Porque para vos la moda es muy importante, ¿no? Sí, creo que para el mundo notarial es importante la moda. En primer lugar porque está compuesto el duro netamente por mujeres. Y las notarias rosarinas en particular siguen todas las tendencias y los lineamientos de la moda. O sea, es realmente un desfile. Sí. Es un desfile. Yo he visto, he visto eso. Me encanta, ¿verdad? Cómo se luquean. Son como muy adictas a hacerse las uñas, a arreglarse el pelo, al maquillaje, al perfume. Y creo que la profesión te lo exige. Es una forma también de la presentación hacia el cliente y hacia el servicio que uno le brinda. Y bueno, hay que elegir prendas versátiles. ¿Hay colores determinados a la hora de venir a la oficina y revierten a la hora de un cóctel? Sí, claramente. A la hora de la oficina hay que buscar colores más claros, neutros. ¿Por qué? Me encanta eso que me decís. Sí, es una forma, viste, de mostrar sobriedad, elegancia, sofisticación. Pero siempre teniendo la comodidad en el tapete. El taller que tenés puesto, no el taller, perdón, el saco que tenés puesto que mezcla colores fantásticos como el beige, el fucsia, el naranja, el blanco. Esa es una prenda versátil que la podés combinar perfectamente con muchas cosas. Acá tenemos un claro ejemplo de lo que podemos usar. Hay colores tierras, hay colores vibrantes. ¿Y eso para la oficina más, por ejemplo, lo usás? ¿O te vestiste? Sí, sí, sí. Uso absolutamente todo. Hoy no hay esa escribana de taller gris o negro y un broche acá tipo Eva Perón. O sea, hoy ha cambiado. Hoy la gente está modernizada y en mi caso le aporto la cuota también de juventud. Porque, o sea, dentro del ámbito soy joven y eso también hay que mantener esa esencia. ¿Qué influencia tiene la moda, no? ¿Cuán importante es el estilo, la imagen, el verse bien, el que te vean bien? Porque de alguna u otra manera es una sumatoria de algo que hace que tenga un registro el que te está viendo importante tuyo. Y que no pasas desapercibida. Lógico. ¿Fragancias? Fragancias, bueno. ¿Importadas o nacionales? Importadas, importadas. ¿Nada nacional? Poco. Poco. ¿Te recomiendo las de Gino Bogani? Las voy a probar. Ahí en Perfumería Sana vas a ver qué lindas que son. Decime, nombrame tus fragancias preferidas. Bueno, me gusta mucho el Rush de Gucci. ¿Viste la película de Gucci? Sí, la vi, me encanta. Está divina. House of Gucci, que es buenísima. Bueno, Carolina Herrera. ¿Te vestirías como Lady Gaga con esos zapatos así? No, no, no. No está dentro de mi estilo, pero bueno, respeto. Respeto es parte de la diversidad y creo que es importante que no nos... Pelucas, ¿te gustaría usar? No, por ahora creo que estoy... No, pero ahí está. La gente cree que la peluca es para aquellas personas que no tienen pelo, pero también hay muchas mujeres que se lo ponen como para cambiar el look. No, podría cambiar la imagen. Hay una que recomiendo, La Venenosa se llama, que es una influencer con cierto... Es corpulenta divina, pelucas y pelucas de Miami vive, búsquenla, La Venenosa. Y para ir cerrando, una personalidad que te gustaría que fuera clienta del estudio, cliente. Y bueno, creo que hay referentes en el fútbol. Ah, los futbolistas. ¿Tenés clientes futbolistas? Tengo, tengo. Y decime, otros que son adictos a la moda, es terrible. Sí, sí. Y este que tenés, que no lo vamos a nombrar, ¿se viste bien? Muy bien. ¿Es lindo? Muy bien. ¿Es lindo? Muy linda y además se viste muy bien. Y gastan mucho los futbolistas. Y las mujeres los futbolistas también. Y después, bueno, médicos, autoridades... ¿Tenés muchos clientes de ese tipo en el estudio? Sí, hay de todo. Hay mucha variedad. Decime una cosa. Si tuvieras que ir a París, ¿cuál sería el primero de los negocios que te gustaría conocer? Bueno, me gustan mucho Fendi. Fendi. Bueno, Prada. Fendi es una... Les recomiendo ahora, mientras vemos las imágenes. Nos vamos a ir con lo de... Para cerrar, viste que conmemoraron... Viste que ellos tienen una actriz japonesa que es la inspiradora de los colores y de los vínculos de moda con Gucci. Y sabés que Gucci se vistió con colores estridentes, perfumes especiales, todo dedicado a este aniversario importante de Gucci. Así que nos vamos a Gucci, ¿querés? Nos vamos, cuando quieras. Gracias Mariela, un placer encontrarte acá y vamos a mostrar tu loqueta ahora. Ahora vamos a mostrar todo. Y vamos a sacar el saco porque la T-Jer es maravillosa, esa media polera. No, no, es una media polera, ¿eh? Sí, sí. Muy linda. Nos vamos, ¿eh? Un beso a todos. Dicho todo esto, fin del segundo bloque. Pero antes, miren lo que tengo puesto. Este saco de línea entallado, divino, en color crudo, en un color tiza, perdón. Tengo unos pantalones de gabardina de línea recta, una remera de Karina Corbalán, todo un outfit monocromático. Los zapatos azules con unos ribetes ahí en color suela y los divinos los zapatos porque se combinan con todo y además tienen el cordón negro. Me peinó Marcelo Pepo. Me atienen acá en Perfumería Sana de San Luis 1275 y me maquilló el divino de Leo Díaz Makeup. Búsquenlo. Pasen un fin de semana súper agradable, largo y de carnaval. Y frásense, pónganse divertidos y disfruten la vida. Que la vivan estupendamente bien. Chau, hasta la semana que viene.